Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 23 al 27 de septiembre, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el aroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, directo a lo que venimos, cuatro empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y esas fueron con AFC Gamma, Ready Capital, Bancolombia y Credit Corp, en el otro lado de la moneda nueve empresas decidieron aumentar sus dividendos, entre ellas Microsoft, JP Morgan, T-Mobile, Darden Restaurants y Texas Instruments entre otros, hoy lunes comenzamos la semana con Arcos Dorados, Ennispa, Equity Residential y Total Energies entre otros, nos estarán pagando Autolift, BlackRock, Juniper Networks, Lear, Gasolineras Cheo y Steven Madden entre otros, el martes día fácil con Armada Hoffler Properties, Johnson Controls International y Mercer International, nos estarán pagando CNO Financial, Fidelity National Information Services, Texas Roadhouse y United Health Group entre otros, el miércoles tenemos a Build a Bear Workshop, GE Aerospace, Philip Morris International, Prospect Capital y Sempra entre otros, nos estarán pagando Afnet, Fox Corp, Genpact, Eken Enterprises, Tiendas Calls, Aerolíneas Southwest, Suncorps y Winnebago Industries entre otros, el jueves tenemos 26 empresas tales como Canadian Pacific Railway, Danaher, Heartland Express, Keurig Dr. Pepper, Northern Oil & Gas, Nutrient, Nucor, Ralph Lauren, TC Energy y Vermilion Energy entre otros, mientras esperamos pagos de Alamos Gold, Amcor, Bentley Systems, Moelis, Meta Platforms, Noble Corp, Qualcomm, Voya Financial y Xylem Inc entre otros, finalmente el viernes terminamos la semana y el trimestre fuerte con 109 empresas entre ellas Ameris Bancorp, Akeria Realty Trust, Avalon Bay Communities, VIG Foods, Berkshire Hills Bancorp, Bremer Hotels & Resorts, Broadstone Netlist, Chimera Investment, Camden Property Trust, Digital Bridge Group, Deer, Douglas Emmet, Amdox Ltd, East Group Properties, SS Property Trust, Vifter Bancorp, Goldman Sachs BDC, Host Hotels & Resorts, Humana, Illinois Tool Works, Kilroy Realty, Ladder Capital, Mondelez International, National Fuel Gas, New York Mortgage Trust, Blue Owl Capital, Ocisco Gold Royalties, Park Hotels & Resorts, Safehold, Steelcase, Sunstone Hotels Investors, Stack Industrial, Steel Dynamics, Stryker, Technoglass, U.S. Bancorp, Willis Towers Watson Public, East Xerox Holdings, entre otros, y será el día más pesado en pagos con 53 empresas, tales como Arcos Dorados, Armor Residential, Bank of America, todos los Brookfield, Caleres, Zenobus Energy, Portif, Tiendas Guest, Garmin, Goldman Sachs, Harley Davidson, Kraft Haynes, Lockheed Martin, Nuff, Pembina, Pipeline, Sealed Air Corp, Sunlight Financial, Tech Resources, T. Rowe Price, Hoteles Windham y Waste Management, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, como decimos en Investi, invierte en ti, yo te veo el jueves con nuestro próximo video, hasta entonces, linda semana.